Una alegría haber vivido hoy en familia, como se vivió acá en el Polisportivo Nº 2, la entrega de premios de la Liga Infantil de Fútbol, que participan más de 2.000 chicos durante todo el año. La verdad que es un torneo que se viene haciendo desde que asumió la gestión el Intendente Luis Andriotti, y bueno, el que se va a continuar ahora con la gestión de Juan Andriotti. El proyecto es muy ambicioso, primero empezamos con la construcción de 15 canchas patos sintéticos, y hoy tener la posibilidad de tener la cantidad de 2.000 chicos participando todos los domingos en cada uno de los clubes, y bueno, toda la impronta que le vamos a dar a partir del año 2020, y seguir sumando actividades para que los chicos disfruten, que estén en los Polisportivos, que estén en los clubes de barrio, eso es lo importante, y que no estén en la calle. Por eso hoy fue una fiesta, ver que más de 1.900 chicos hayan recibido un trofeo cada uno, la premiación a los delegados, que la verdad que felicitar a todos los padres, a todos los delegados de cada uno de los clubes que trabajan, que eso, con todo lo que se hace en los Polisportivos, con todo lo que se hace en el municipio, eso sumado a eso, se puede lograr la contención y la inclusión social que se logra en San Fernando. Este año fue un gran esfuerzo que hicimos, todo el año, tenemos 160 pibes, incluyendo mujeres, laburamos todo el año, sacamos categorías campeonas, y por suerte, bueno, se nos dio y levantamos la copa. El esfuerzo de los chicos de estar todos los fines de semana, laburo de todos los técnicos, los delegados, de la gente del club, que hacía el sacrificio para estar todos los fines de semana, los días de semana, y bueno, por suerte, se nos dio así. Nosotros lo que queremos más que nada es que los chicos aprendan, más que nada, compartir cosas antes que resultados, por ejemplo, y más allá de todo eso, no fue bien, no fue bien porque los chicos aprendieron muchas cosas, y la pasaron bien, la verdad, en el largo del año la pasaron bien, una experiencia buena. Nosotros acá participamos de categoría 2013, que es la más chiquita, hasta la 2005, que es la más grande, que participa los sábados. Y bueno, tuvimos la suerte de sacar dos categorías campeonas, 0-9-0-13, y participan 80 pibes. Una experiencia linda para los chicos, y bueno, con todas nuestras necesidades que acarreamos, pero tratamos de sacar todo adelante y que los chicos puedan jugar todos los domingos. La verdad que es muy lindo, yo jugué esta liga de chico, jugué esta liga representando a otro club, este club también lo representé, y nada, es lindo, desde grande después empecé a agarrar categoría como técnico, y después de a poquito me fui ayornando de poco el tema, y ahora soy delegado, hace tres años. Quedamos en la Copa de Oro nosotros, y sacamos una categoría campeona que se retira este año, la 2006, y quedamos cuarto en la general, entre todos los mejores equipos.